La Oficina Municipal de la Mujer y FUNADE han conmemorado el Día Internacional de la Mujer en el Parque Central de Choloma con una feria de emprendedoras y promoción de servicios institucionales. Sobre las actividades, la regidora Verónica Pais nos amplía. Esta actividad viene a raíz del 8 de marzo que fue el Día Internacional de la Mujer, el cual están varias organizaciones de mujeres, están varias instituciones también por parte de la Municipalidad de Choloma que prestan servicios sociales, que es una actividad en conjunto con FUNADE y lo que es la Cámara de Comercio de aquí de Choloma, el cual también tienen unas mujeres emprendedoras las cuales de parte de la Cámara de Comercio se les ha brindado el total apoyo para que ellas puedan tener sus propios negocios y eso es lo que se está haciendo el día de hoy. Conmemorando este día tan importante para nosotros las mujeres de aquí del municipio de Choloma. ¿Cómo nace esta integración con FUNADE? Esa integración es de acuerdo a un convenio que se firmó con la Municipalidad de Choloma en este año, el cual ese convenio viene a darnos todo el apoyo total a nosotros también como la Oficina Municipal de la Mujer, ya que ellos trabajan también en lo que es la prevención de la violencia hacia la mujer y a raíz de ello es que nosotros tenemos ese asocio con ellos para poder trabajar. ¿Qué servicios se están brindando por parte de la Oficina Municipal de la Mujer? El principal servicio es la prevención hacia la violencia, estamos en este año en diferentes comunidades realizando escuelas de formación a mujeres en asocio con los patronatos, también estamos apoyando a muchas mujeres que son víctimas de cáncer, cáncer de mama, ovario, matriz y reciente ya si Dios lo permite se va a dar lo que es la entrega a las mujeres que han solicitado emprendimientos para el alcalde Gustavo Mejía. Wendy Heraso de Funade destaca el proyecto Sembrando Esperanza que junto a la Oficina de la Mujer está encaminado a brindar atenciones integrales a la población y bajo equidad. Funade ha organizado en conjunto con la Municipalidad de Choloma a través de la Oficina Municipal de la Mujer y la Oficina Lauma esta actividad que la hemos llamado Feria de Servicios y Oportunidades para que se conozca la ruta de protección pero también donde hay una feria de emprendedoras para que ellas puedan promocionar y vender sus productos. Son varias organizaciones las que están aquí porque hemos hecho esta actividad que posible se salga un poquito de lo común es en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Sabemos que como mujeres organizadas y a través de la historia se han logrado muchos derechos, derechos civiles, políticos, económicos, derechos humanos pero hay mucho trabajo por hacer. En el marco del proyecto Sembrando Esperanza Funade tiene dos líneas de trabajo que es migración irregular y el tema de la violencia. Entonces hemos organizado estas actividades para generar sinergia con todas las organizaciones y poder llevar un trabajo o un servicio más integral. Poder llevar el acceso de estos servicios a la comunidad, a este espacio que es más céntrico. Por ejemplo, está Ciudad Mujer con todos los servicios de salud, está la Cruz Roja también, está Jóvenes contra la Violencia, está la Cámara de Comercio ofreciendo todos los servicios que tiene para fortalecer el tema de habilidades blandas, están las emprendedoras ofreciendo sus servicios. Tenemos por ejemplo la Oficina Municipal de la Mujer, también está la Atención del Adulto Mayor en la parte de atrás. Tenemos a Con Vida que es el programa de Infancia y Juventud. Entonces esta es una actividad multiintegral por varias organizaciones y proyectos. Gracias por ver el video.